Esos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene Arlequín y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Descorchamos otra luna! Eh, no te dije, ahí está, la luna descorchada ¡Déjate de joder! Esto no descorcha en nada a no ser que esté lleno de alcohol ¡Ay sí, sí, sí! No me queda ninguna duda, carnavales eran los de antes ¡Ay, la radio! ¡La radio! ¡Eso era! ¡Momo Crónicas! ¡El carnaval de la web! ¡Ja! ¿Y estos quiénes son? ¡Los cronistas de Momo! ¡Ja! ¡Anda! De mi amor Andaré pensando en brillantina Cuando estornude y se meta en los ojos ¿Qué querés, Micaela? Ahora no quitamos las presentaciones Me brilla la ropa, la veo hasta en la sopa Me acaban de decir que se murió Mirta Legrán ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Que odisea hermosa está del carnaval Se te embrieda la serpentina Medio que aparece así como si nada Caen desde el cielo pingüinos en celo Otra vuelta más de este ciclón subtroficial Se salva la jornada como Inúmetria La serpentina De colores como Inúmetria Estando en brillante pinta de ilusiones como Inúmetria La serpentina No sirve para nada como Pablo Mieres Somos las papas, llegamos a cantar Con un humor muy pobre, dejando que desear Solo vinimos, no se vaya a asustar Que estamos requechando los traje un año más Este año algo cambió No como la vez anterior Esta vuelta se nos va a dar Al teatro vamos a pasar Ahora van a aspirar Trajimos a Gloria Estefan La hamburguesa que lo cante regreso En esta parte va la voz Cuando va la H suena Pero la voz junta suena Tengo una deuda pendiente Que va conmigo y me dura Así que te conocí Aprendí después del ensayo En esta estradera me guardo Un tapo pa' cuando volvés Vuelve la hamburguesa de nuevo A sacudirte los pelos Vuelve a romper el silencio Pa' que la vea llegar Vuelve las papas y emplotan Tire con fe que hagan tortas Pronto para la fiesta Retornar al carnaval La luz se encendió La vecina escuchó Aquella melodía entonada Algún día que un coro cantó El tablado se armó Dios moho Me clavaría un choripal Llegó porque esta murra llegó Y te despeinó Si sos pelado tranqui que no es para vos Anda y cómprate una birra Que comienza la función Su atención, por favor Soy Diosa Momo La más crack del carnaval En esta oportunidad A modo de prueba piloto Sí, piloto Les entregaré el tema de su espectáculo Disculpa la poca anticipación de esta resolución Pero bueno, es lo que hay ¿Y vos quién sos? ¿Qué hacés vestido así de piloto? Soy el piloto de prueba Este es su tema Dámelo Sobre ¿Qué dice ahí? Pará, abrilo, Ani Bueno, acá dice vivir ¿Vivir? ¿Vivir? ¡Eh! Pará, espera ahí ¡Agua! ¿Y qué se hizo? ¿Y qué significa? Sobre Sobre Vamos a pensar Sobre Que dice vivir Sobrevivir Sobrevivir Así Pero todo junto Sobrevivir todo junto Así como todo junto va separado y separado Sí, también como pantalón de la panza los talones Claro, bueno, está en sentido Bien, bueno, sobrevivir Se les ocurrió sobrevivir a la morga A ver ¡Qué creatividad! Un buen día nos pusimos a pensar Hace cuando jugamos al carnaval Y aunque nadie nunca lo imaginó Al final le di cuenta a la puta madre Que la estambula como sobrevivió ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué pesada esta burla como sobrevivió! Sobrevivencia es un tema especial Si algo aprendimos es que importa el lugar Lástima que es algo que ya se habló Depende de dónde ande dijo Parrado ¡Ay, no! ¡Ay, no! No, de nuevo un chiste sobre Parrado Parrado no, Uri, sé, Parrado Bueno, no es un chiste para una vez, pero Parrado Pero no todo es joda que mal la pasamos Le dijo el zaguero algo y kiffer A la sobrevivencia nos acostumbramos Para nosotros es terrible Como esto Sobreviví a un ataque de zombis En la lucha por el medio ambiente Igual era re fácil ganarles Porque son biodegradables Yo sobreviví a mis propios vecines Cantando siempre a todo volumen Siempre escuchaba ambas o vacíos Pa' mí que esos son Vicenticos Lo que a mí me pasa Es que hace tiempo Sobrevivo a mi cooperativa Eso no es estar sobreviviendo Eso es estar sobre una vivienda Yo sobreviví a un domingo de invierno Sin la panadería abierta Yo a la yerba Canarias Y yo al baluto de los noventa Así que si vos te encontrás en la misma Sobreviviendo alguna pavada Será mejor que no la minimices En todo caso Abre otra pestaña Olis, olis, olis Soy yo de nuevo Lograron identificar Con bastante facilidad La pista que les envié Qué raro Creí que tardarían Mucho tiempo más Por el nivel de complejidad que tenía Así que en esta primera estación Deberán sobrevivir A mi cuarto de escape Suerte ¡No! Desesperación ¡Chato! ¡Angustia! ¡Hambre! Me parece pila, Gurisa Que son las nuevas emociones Intensamente 3 ¡Ay, paren! Creo que ya estamos adentro ¡No! ¡Sí! En el cuarto de Dios Momo Al parecer no se ve pa' afuera Es como un 306 De casa boa la costanera Que el misterio todo esto No sabemos bien lo que es Es más difícil salir Que tener plata A fin de mes ¡Ay, ay, ay! ¡Sáquennos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué terror! Casi siempre hay desafío Quizás también nos pone a prueba Yo traje la ceibalita Por si nos manda alguna prueba Busquen en los bolsillos Capaz algún le tiene una llave Le preguntamos al portero En una de esas algo llave ¡Ay, ay, ay! ¡Sáquennos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué terror! El cuarto de Momo Escape room No tiene salida No exit Hay cosas extrañas Stranger things Te asustan en pila Te mataste Por serte el hamburgán Anda preparada Con algunas cosas Para la escapada Nace un adiós Como dice Jaime Ross De vez en cuando me voy Ante que vos Hay que ver Cuando van a avisar Bájense ya Que suena La chicharra Pero era Que no pone una pausa acá Nos olvidamos De hablar de cara Mételo al final Nadie se va a acordar Va solapado En la retirada Es cuando hay que parar Calmar la ansiedad Pensar si no hay algo más Para averiguar Te tenés que aguantar Al menos Un año más No se hagan ilusiones Ya todos lo sabemos También será Medio pelo Ahora solo nos queda Pegarla como quiera Y romperla en estos besos Talla fue Le vamos a contar la verdad Estamos cansados De disfrutar Del momento Queremos ganar El encuentro Esa ilusión Como vino Se fue Qué linda La murga El laburo No sé Tremenda oferta Estate atenti Bajan las papas En la feria Se comenta otra vez Sonrían Que ya se termina Piden papelito De color Vayan aplaudiendo Que este es el momento Que la murga Dice adiós Al final No es fácil Acordarse Que tal vez Supo ser Un verso Escrito en algún lugar Y ahora Tu encuentro Junto a una despedida Alucina la partida Para volver A empezar Bajan las papas Un año más Para apretar Gozar Bailar La despedida Se enciende el camión Sube la emoción Y la algarabía Vení a probar Número su max Sabor va a ganar Se enciende el camión Sube la emoción Y la algarabía Volver a cantar Y a desafinar Junto en carnaval La algarabía 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 La algarabía